En este primer bloque del programa vamos a dejar la información política interna del partido justicialista a nivel nacional, lo que pasó ayer con los distintos actos que se hicieron en Buenos Aires, habló Kicillof con su acto, Cristina Fernández de Kirchner no participó de ningún acto, pero hoy sí habló respecto a la falta de pronunciamiento por parte del gobernador de Buenos Aires de Axel Kicillof en este interna del partido justicialista a nivel nacional que tiene fecha 17 de noviembre y que mañana a la noche vence, a las 12 de la noche vence el término para la presentación de listas. A ver si finalmente Ricardo Quintela le disputa la presidencia del PJ a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner, que ya publicó su lista por quienes está compuesta. No vamos a hablar de ese tema, tampoco vamos a hablar del discurso del presidente Javier Milei en el coloquio IDEA ante los empresarios hoy en Mar del Plata, sino que nos vamos a abocar en este bloque del programa a hablar de estadística y ciencia de datos, porque la provincia de Corrientes tiene su propio Instituto de Estadística y Ciencia de Datos y nos está acompañando aquí en estudio el licenciado Francisco Bosco, que es el presidente justamente del IPEC, el Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos. Licenciado Francisco Bosco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Yo saludo hasta ahora. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en estudio. Recordamos a la audiencia que no solamente nos pueden seguir y escuchar a través del DIAL 100.3, sino también a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, ¿no? Vía streaming. Bueno, primer pregunta, licenciado Bosco. ¿Qué es el Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos? Así es el nombre completo, ¿no? Sí, es así. ¿Cuándo se creó? Bueno, las direcciones, primero que son direcciones, era una dirección de estadística. Todas las provincias tienen direcciones estadísticas. Usted era el director, precisamente. Nosotros éramos, sí, yo era el director en 2018 cuando me sumé al equipo del gobernador Valdés. Y era una dirección y el año pasado llevamos un proyecto y, bueno, Gustavo lo que hizo elevar a Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos. Antes era dirección de estadística y censos. Pero la dirección de estadística, o sea, primero que, bueno, que Corrientes es una de las provincias fundadoras. Ya en 1869 hubo un censo que lo hizo Sarmiento. Así que ahí ya se necesitaban oficinas estadísticas. O sea, se hizo un primer censo, ¿no? Y Corrientes tenía esa oficina de estadística. Entonces tiene mucha historia. Pasaron muchos directores por ese lugar. Me acuerdo de una, Telva. Sí, todos se acuerdan de Telva. Telva, al parecer, sí estuvo ahí mucho tiempo, fue muy buena directora, era muy instruida, según lo que tengo entendido. Es más, uno de mis amigos, que yo me formé de licenciado en sistemas, trabajó con Telva cuando estaban haciendo como un IPC, un índice de precio del consumidor, que estaba programando. Entonces yo conocía por nombre también a Telva, ¿no? Y después me hice también con pinche, o sea, amigo de su hija, de Constanza, que es arquitecta. Dejó su huella. Sí, dejó la huella. Por eso, como que la dirección tiene su historia. Siempre quise hacerla, como un tiempo quise hacer como un proyecto para que venga un historiador y empiece a buscar un poco todo lo que fue la dirección, porque tiene mucha historia. Como decir, no sé, en 1869 ya había oficinas. Bueno, ahí buscar los documentos, hacer como un libro, estaría interesante, ¿no? Buena idea, ¿eh? Me gustó, sí. Después no avancé, pero estaría buenísimo armar con alguien de historiador, porque tenía que buscar muchos documentos, tenía que ir armando. Después, los censos siempre hubo. O sea, ahora, en el 2022, entonces, o sea, tiene toda esa trayectoria y, bueno, hay que empezar a descubrir. La verdad que sería excelente poder reunir todo ese material. Va a ser muy trabajoso, pero una buena iniciativa. Sí, tendría que ver ya el año que viene, que, bueno, que ya va a ser también un año político y seguramente tendríamos que empezar a presentar también todo lo que trabajamos nosotros en nuestra área y podría llegar a ser un proyecto interesante para 2025. Bueno, ¿a partir de cuándo dejó de ser dirección y se conformó este instituto instituto que, además de ser de estadística, es de ciencia de datos? Ahí ya tengo una pregunta, ¿no? ¿Es una ciencia? Sí, es una ciencia. Pero el año pasado, en mayo de 2023, se creó el instituto y lo que hicimos fue también cambiar el nombre, ¿no?, a ciencia de datos, porque censo como que, no sé, a mí ya no me gustaba mucho, como es una palabra que, primero que censo se hace una década de 10 años, por lo menos el censo de hogar y población, y ciencia de datos es algo nuevo, es una carrera nueva, por ejemplo, la UBA la tiene, y es la unión, la ciencia de datos es la unión de mi carrera de licenciatura en sistema, de todo lo que es tecnología, con la parte matemática, estadística, econometría. Entonces, es algo nuevo y es la base también de la inteligencia artificial. O sea, ahora que está tan de moda, abajo de lo que es la inteligencia artificial están los datos, están los métodos matemáticos, está toda la tecnología, o sea, se unen esas, toda esa conjunción de que está en el siglo XXI, porque en el siglo XX no se podía llegar a hablar de inteligencia artificial, pero no se podía tecnológicamente, y bueno, ahora se unió todo y eso es la ciencia de datos, y arriba está la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, le cambiamos el nombre, le hicimos como un upgrade dentro de todo lo que era amornización y que al Bernal le gusta también la idea, y bueno, nos probó y creamos y le hicimos como un upgrade a nivel de... Tradúzquenme en castellano básico, que significa ese nombre que usted... ¿Ciencia de datos? No, 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 es un... Y como una actualización, una... Como que le llevamos... Una modernización, sería... Sí, lo llevamos, lo elevó de dirección, pasó a un instituto y depende directamente de él con una dependencia del Ministerio de Hacienda, ¿no? Lo categorizó, sería, le dio jerarquía. Le dio más jerarquía, exactamente, porque era una dirección que dependía de la subsecretaría de sistema, de tecnología que está Chani ahí, y ahora lo que hicimos es elevar, ¿no? A nivel de instituto, como un instituto de cultura, como otros institutos, ¿no? Y hay provincias que tienen institutos y ahora la estadística está muy también... Como que algo esencial, la sociedad lo necesita. Totalmente. Bueno, ¿y cuáles son las facultades o cómo trabaja este instituto? ¿Para qué sirve, básicamente? Y después, dijo usted recién, econometría. Sí. ¿Qué es la econometría? Bueno, primero, lo que nosotros hacemos en el instituto es estadísticas públicas. O sea, seguramente los oyentes deben conocer el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas. Nosotros trabajamos con el INDEC, todas las provincias trabajan, hay convenios formados en el Sistema Estadístico Nacional. O sea, a ver, cuando sale el índice de inflación no es que sale por arte de magia, no es que se unan energías y se forma una inflación, sino que hay las provincias trabajando con el INDEC y hay encuestadores, hay personas, hay humanos, relevando 60.000 precios en toda la Argentina, ¿no? O más, más, en realidad. Lo mismo cuando son indicadores de mercado de trabajo, de pobreza, de educación, hay encuestadores, ¿no? Es decir, que cada provincia alimenta al Instituto Nacional... Por una parte, sí. De datos, digo, la alimenta de datos, de cada jurisdicción. Cuando nosotros llegamos, solamente se trabajaba en el INDEC y cuando llegamos empezamos a hacer nuestras propias estadísticas también. O sea, las provincias tienen que tener sus estadísticas. Totalmente. O sea, el Estado tiene que, por obligación, los gobiernos, hacer estadísticas y después publicar las estadísticas. Pero nos gusta por ahí mucho mostrar los datos y las estadísticas, ¿no? Y pasa que cuando vos mostras un dato es polémico, siempre, porque sube, baja, o sea, no podés tener un índice que esté subiendo todo el día, o sea, que sea todo positivo. Ahí estamos viendo en pantalla, justamente a través del canal de YouTube de Radio Sudamericana, la página del Instituto, y en donde ya vemos en la portada que hay datos. Todo. Es bastante duro. La estadística es una materia dura, un tema duro, pero es esencial, o sea, es necesario para la sociedad, para el sector privado, porque nosotros también lo que hacemos es medir sectores como la sociedad, por ejemplo, medimos indicadores socioeconómicos, por ejemplo, o sea, ahora estamos por hacer una encuesta de la educación financiera en los hogares, por ejemplo. Todo un tema. Sí, muy interesante. De muchísima actualidad. Y muchos nos piden, muchos nos piden también, muchos empresarios, o también medimos el índice industrial o el Producto Bruto Geográfico, que es el PBI, o sea, cuánto pesa cada sector de la economía. Y lo que hacemos es liberar también ese peso hacia, o ese trabajo que puede llegar a ser un privado. Por ello, si no hacemos nosotros, va a ser el privado, y por ahí puede carecer un poco de metodología, de recursos, porque son costosos también los operativos. Entonces, le liberamos ese problema al privado para que el privado tenga esas oportunidades de inversión también. Y obviamente para el gobernador y para los ministros y para todos, ¿no? O sea, tener datos para tomar decisiones. Es que es fundamental justamente para saber dónde estamos parados, digo, y además desde desde la gestión oficial, para también determinar las distintas medidas o políticas públicas. ¿Cómo es la estructura de este instituto? Porque todo lo que usted nos está diciendo y que lo dice de manera, hasta parece liviana, porque obviamente es su especialidad, es su trabajo, y además se lo escucha muy comprometido. Se ve que le gusta. Me gusta, me gusta la tecnología, por eso también lo cambiamos a ciencia de datos. Bueno, ¿cómo trabajan operativamente para ese trabajo fino que es recabar datos? Es decir, recurso humano, tecnológicamente, cómo están capacitados y cómo hacen el relevamiento de datos y lo estudian para después volcarlos en datos serios y objetivos de la realidad. Bueno, esa palabra de decir seria es algo de uno de los valores que tenemos. O sea, nosotros con la metodología no negociamos. ¿Qué significa eso, Francisco? Que la metodología tiene que ser estricta, los encuestadores tienen que trabajar siempre para el Instituto Provincial Estadístico, por más que conveniemos, porque tenemos nuestra metodología y somos muy serios en eso. Más cuando encima estamos publicando datos y los transparentamos, ¿no? Para la toma de decisiones. Pero si es un área, o sea, compleja, son recursos humanos valorados. Especializados. Especializados. Tanto. Tenés especialistas en terrenos que pueden ir a relevar la información que ya venía de la dirección. Que son los que encuestan. Claro, y tenés encuestadores, el coordinador que coordina todas las encuestas, tanto económicas como sociales, por ejemplo. O el censo, por ejemplo, que era un monstruo gigante. También hay una coordinadora que se llama Mabel Scrotlin, que es una genia y que también coordinó todo el censo de encuestas, también está coordinando encuestas sociodemográficas. Esa es la parte operativa, ¿no? Y después tenés toda la parte también ya técnica de Gainet, que se llama viejo, así se lo dice en estadística. Pero bueno, son todos los científicos de datos, que son la mayoría economistas o licenciados en sistemas que hacen la parte de software y en la parte de tecnología para desplegar toda la cuestión tecnológica, porque la ciencia de datos tiene mucha tecnología abajo. Me imagino. Entonces empezamos todos a trabajar con ese equipo, diseñadores gráficos, comunicadores. Los diseñadores gráficos empiezan a especializar en visualización de datos, ¿no? O sea, cuándo mostrar un color, cuándo no mostrar un color, cuándo mostrar un gráfico de torta, una gráfica lineal. Y que además nos facilite, porque como este acceso público, que eso ahora también lo va a explicar, que no es que ustedes hacen todo ese trabajo para guardarse, sino que lo publican y está exhibido. También hacerlo de fácil comprensión para lo que no entendemos nada y no somos especialistas, al abrir la página entendamos qué es lo que estamos viendo. Eso también es un desafío desde lo comunicacional. Es que toda la parte de tecnología creció mucho. Yo esto siempre lo digo cuando me recibí, como que hacía todo, ¿no? Arreglaba la computadora, programaba, me hacían hacer estadísticas. Y ahora con la pandemia y todo se empezó a hacer muy compleja toda la parte de la tecnología y nuestros perfiles son muy requeridos. Entonces empiezan como el médico. O sea, yo no me voy a ir a un nefrólogo para que me vea el ojo. O el referido. Claro. O algo, ¿no? O cualquier. O sea, cada uno tiene su especialidad. Y en la ciencia de datos, que es más nuevo todavía que el software, empieza también a ponerse sus especialidades, ¿no? Tenés, por ejemplo, las que saben de visualización. Es más, hay un libro muy bueno que se llama Storytelling with Data. Y nosotros lo leímos, lo compramos y en base a eso nos empezamos a enfocar y después nos capacitamos también. Nos capacitamos en visualización de datos porque hay tanta información dando vuelta que el ciudadano, la persona, tipo, te tiene que llamar la atención. O sea, te tiene que llamar. Por lo mismo, cuando se da una presentación o algo, vos querés mostrar algo, tenés que capaz dejar todo en blanco y negro y querés mostrar ese dato, lo resaltás a ese color. Y que no bombardear con demasiados números, sino lo esencial. Es que el cerebro, bueno, eso es parte de la visualización, no del libro. El cerebro se dispersa. Totalmente. Entonces, vos tenés que saber cómo comunicás esa parte. Y bueno, eso es el área de visualización. O sea, ahí está el diseño gráfico y también lo que hacen tableros, por ejemplo, que son también otra área que Business Intelligence se llama. También se especializan en eso. Entonces, como que hay toda especialidad. Después están los científicos, que son los que hacen la parte de las estadísticas duras. Y después están los tecnólogos, que también ponen todo abajo, como los cimientos, para que entienda la gente, como un edificio, donde están todos los datos, todo bien estructurado, corregido, limpio, arreglado, para que vengan los estadísticos y ya tomen el dato y está todo limpio. Hablamos de un equipo, porque hay que trabajar en equipo. Eso es esencial. Y todos comunicados, ¿no? Los de las distintas disciplinas y especialidades. ¿De cuántas personas aproximadamente? Y lo que me interesa también es si es mano de obra local, correntina, capacitada. Ok. La primera pregunta era... ¿Cuántos aproximadamente conforman el equipo del Instituto? En total somos 80 personas, con encuestadores, coordinadores, la parte administrativa, y después toda la parte de los científicos de datos, los tecnólogos. Y la otra parte, bueno, cómo lo comunicamos, ¿no? O sea... Sí, y si son de acá, mano de obra local, eso me interesa fundamentalmente. Mirá... Y las edades, porque a mí me parece que son todos jóvenes. Sí, ahí hay algo estadístico, porque si tiramos el promedio, le pondero más para arriba yo por ahí, o algunos que ya están hace más tiempo que yo. Pero sí los economistas y los programadores, por ejemplo, armé un área nueva, un poco compleja, pero se llama Ingeniería de Datos, para explicar en tan poco tiempo, y es un poco complejo, y son chicos de 22 y 23 años. Son tres chicos. ¿Y dónde se estudia? Ingeniero de Datos es un área... No es que se estudia, sino que un área como Nefrología sería algo así. Una especialidad. Una especialidad. Ya empiezan a haber cursos. Yo traje ahora con la Facultad de Ciencias Exactas, trajimos un curso de Ingeniería de Datos, y lo formamos los chicos ahí, y se están empezando a formar en Ingenieros de Datos. Y vos sabés que la otra vez estaba con Globan, Globan estuvo con nosotros en un evento, y son los... el perfil que más está pidiendo ahora, incluso en Globan. O sea, para que de una idea, nosotros estamos empezando a formar a esos chicos, y esos chicos puedan ir a trabajar en empresas privadas. Bueno, por eso pregunto si es mano de obra de acá, local. Sí, son todos de corrientes. O si trajeron de afuera. No, 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 son todos de corrientes. Sí nos formamos por ahí con chicos, con empresas de afuera. No, pero son correntinos. Pero los que están trabajando son todos correntinos, sí. O sea, que están capacitando mano de obra, que eso es importantísimo, ¿no? Es como que en los equipos o en las instituciones deportivas, las formativas, digamos, de tener siempre esa base de no jugadores de afuera, sino propios de las divisiones que se vayan formando con equipo propio, por hacer un paralelo con lo futbolístico o el básquet. No es malo traer, porque por ahí hay provincias que están más avanzadas en tecnología, como son Buenos Aires, Córdoba. Entonces, por ahí está bueno ver qué están haciendo los demás, pero sí son todos de acá trabajando. Sí teníamos, por ejemplo, una socióloga y economista que estuvo conmigo en el 2018, y ahora se fue este mes, estuvo seis años trabajando, y ella trabajaba desde Buenos Aires, por ejemplo, de manera remota. Nosotros trabajamos un poco híbrido también. O sea, tenemos esa cultura tecnológica. Claro, que no es necesario estar físicamente en el lugar. No es necesario. En algunas veces no, otras veces sí, se van turnando los chicos. Tenemos esa cultura tecnológica que yo, al venir también de licenciado en sistemas, podés manejar esa forma. Y hay metodologías. O sea, se puede, pero tenés que tener metodologías de trabajo, que son, bueno, Scrum y otras metodologías que se usan. Hay que ser ordenado y hay una cantidad de herramientas que tenés que trabajarlo. Entonces, también trabajamos de manera híbrida, por lo menos los científicos, ¿no? La parte técnica. Pero, insisto con este aspecto que para mí no es menor. Que tenemos recurso humano correntino que están trabajando en esto, que es todo un desafío por toda la impronta que le está dando a este Instituto de Estadística y Ciencia de Datos, y que se está formando personal. Eso es fundamental, quiere decir que tenemos la capacidad para hacerlo nosotros mismos. Pero, uno, Corrientes tiene, Capital, por ejemplo, tiene el índice de personas recibidas mayor a 25 años más alta del NEA, por ejemplo. Y ahí también tiene el índice de, bueno, por lo menos las universidades, ¿no? La UNED es muy importante y ayuda a ese índice. Y también Corrientes tiene el índice de inmigración más alto de todo el NEA. O sea, los jóvenes vienen a vivir acá más que en otras ciudades. Por ejemplo, Que Posada, Que Formosa y Chaco. Y tenemos, obviamente, capacidad. Tenemos facultades que forman muy bien, como Ciencia Económica, que trabajamos, tenemos convenio con ellos, convenio con Ciencias Exactas, que trabajamos, bueno, yo soy formado ahí, soy docente, ahora estoy de licencia, y ahora formamos convenio con La Cuenca. O sea, hay profesionales, pero nosotros lo que hacemos es ayudar a esos chicos por ahí, que cuando vos salís de la facultad o están cuarto, tercer año, como que las empresas también son por ahí muy exigentes, por lo menos algunas, ¿no? Entonces, la idea es armar esto, como que vengan con nosotros, los vamos formando, y también en algún momento se podrán ir o se podrán quedar como ellos quieran, ¿no? Entonces, esa es la idea también de que los chicos vayan pasando por nuestros lugares, los formamos y después pueden ir al sector privado, ¿no? O pueden ir al telco, por ejemplo, también en otros lugares. Excelente. Yo creo que sí, yo tengo... Además, recién nos decía que van generando también que a través de las distintas unidades académicas vayan generando cursos para estas especialidades. Estamos con eso, sí. Entonces, hay un ida y vuelta. Es que nosotros trabajamos... Se retroalimentan. Claro, tenemos ese tridente del gobierno, bueno, estamos trabajando también con la municipalidad en algunas cosas, pero la academia, fundamental, y el sector privado también. Estamos trabajando con el sector privado porque ahí nos retroalimentamos todos, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? Hacer conocernos entre nosotros y, bueno, pasarnos información y también después recursos. O sea, eso armamos... Estamos armando y seguimos armando bien. Bueno, vamos ahora sí a los datos. ¿Qué recopilación o qué estadísticas, qué datos ya podemos acceder a través de la página del instituto? Tenés mucha información, o sea, hay datos... ¿En qué rubros, por ejemplo? Bueno, no sé. Economía, educación... Te digo, uno de los operativos que tenemos, tenemos un índice de producción industrial, por ejemplo, que no lo había y lo creamos nosotros, que mide la actividad industrial de la provincia. Eso lo tenemos en el 2020. Y ahí están 25 industrias más grandes de la provincia. ¿Y cómo estamos en los números, en producción industrial? Bueno, todo el país está en una recesión, ¿no? Está en una recesión cayendo a bajo puntos. Tanto Nación, Chaco, Corrientes, todos están a bajo puntos porque estamos comparando con el año anterior. El año anterior era una fiesta también. O sea, los índices estaban altos, pero bueno, también había una actividad muy como engañosa, diríamos, ¿no? Entonces, cuando vos comparás, sí empieza a verse esa caída de 12, 13, 14 puntos. ¿Por la dependencia del Estado? Y había una tasa, una actividad alta del dinero que había, de los pesos. Entonces, la gente también gastaba los pesos. O sea, vamos a ser realistas, ¿no? El año pasado la gente tenía plata y quería gastar. O sea, la idea era tratar de gastar porque mañana iba a estar más caro. Entonces, la actividad, obviamente, que los indicadores te daban altos. Y ahora, cuando vos comparás cualquier indicador a nivel nacional con el año anterior, te va para abajo. Pero, cuando empezás a comparar mes a mes, o sea, un indicador del mes de junio con el mes de mayo, empieza a acomodarse. Y se está como empezando a estabilizar la economía. Así empiezan a estar algunos indicadores, como el índice de producción industrial, por ejemplo. ¿En qué y dentro de ese índice tenemos distintos rubros? ¿Cuál es la actividad que se viene recuperando por encima de las otras, si es que la hay? No, todavía están todos por debajo. Pero sí, alimento y bebidas es la que más está retomando. Alimenticia, la industria alimenticia. Alimento y bebidas, en nuestro índice, es el que mayor peso tiene. O sea, tiene un 50%. Después viene la parte de foresto-industria, que yo creo que foresto-industria, con todo lo que está haciendo también el gobernador. ¿Segunda viene foresto-industria? Sí. Después viene textil, o entre ellos dos. Textil también tiene mucho peso en corriente del tema de la parte de industria, ¿no? A ver, después, eso es industria. Porque después tiene el Producto Bruto Geográfico, que también lo publicamos nosotros y que no existía. ¿Qué es el Producto Bruto Geográfico? Eso es el PBI. Pasa que cuando vas a las provincias o a un municipio o algo, lo llaman los economistas, lo llaman Producto Bruto Geográfico. La metodología es el PBI. Eso es lo que te mide, son los bienes y servicios que se producen en una región en un determinado momento. Gustavo nos pidió el año pasado, fue un trabajo de un año que armamos, porque es el indicador más importante económico que una provincia puede tener. ¿Por qué? Porque te mide todo, te dice cuánto peso tiene cada sector y si está cayendo o subiendo en ese periodo que publicás. Ahora publicamos el segundo trimestre del 2023. Viene desfasado porque así se trabaja, ¿no? Porque las bases de datos tardan en llegar y tenés cuánto peso tiene. Por ejemplo, ahí sacamos en el Producto Bruto Geográfico cuánto peso tiene cada sector. Comercio es el sector que más peso tiene en nuestra economía. Puede ser que antes no lo tenía o se lo podía tener en base a lo que uno ve, ¿no? Y a la experiencia que tiene el gobernante o, bueno, los empresarios. Después viene la parte de industria, también tiene un 8%. Después está la parte de agroindustria, de la parte agro de producción, que ahí está toda la parte de tomate. El campo, digamos, ¿no? El campo tiene 16% y en eso está el 50, 60% de la economía, ¿no? Y servicios inmobiliarios también tienen peso, tiene un 11%. Y dentro de ese sector, el ganadero... El agro está caído. A nivel país, en el último indicador que publica, toda la parte de foresto, civicultura, ganadería, está todo abajo. Más que nada también por la sequía que hubo. En la publicación del INDEC, en la parte de agro, de producción, está a menos 45% en el segundo trimestre del 2023. Y el último que nosotros publicamos también está a menos 15%. Y eso hace, porque tiene tanto peso el agro, en la Argentina y en corrientes también, que si le va mal al campo, también te arrastra todo el producto del PBI. Por ejemplo, Argentina ahí tiene menos 5 puntos, cayó menos 5 puntos y corriente no cayó, 0,7%. ¿Qué fue lo que le ayudó un poco a que no caiga en corrientes? El comercio. El comercio también no se mantuvo, no muchos puntos, pero se mantuvo un punto, pero tiene mucho peso. Y la parte de turismo también elevó un poco que no caiga tanto el producto bruto geográfico, ¿no? ¿Y el rubro de la construcción? Y el rubro de la construcción sería la parte, no tiene, o sea, no tiene el peso que tiene, o sea, lo que te dije son los 5, ¿no? Alimento y, no, perdón, comercio, la parte de agro, la parte de construcción, si bien es importante, no tiene tanto peso o no, o está desagregado, no me acuerdo en qué letra está, tipo, no es que tiene una letra así como, a nivel arriba, así como es el campo, como es el turismo, etc. El turismo, por ejemplo, que el otro día estuvimos en Ituchengó, también hay una letra que se llama hoteles y restaurantes, letra se llama como el título del sector de la economía, ¿no? La parte de turismo tiene un, que se dice hoteles y restaurantes, se llama la letra, y tiene un 3%, o sea, no tiene tanto peso. El tema es que, bueno, que el turismo también te derrama en otros sectores, como son el comercio. El gastronómico. Sí, bueno, pero ahí está, hoteles y restaurantes. Ah, perdón. Entonces, bueno, estábamos queriendo armar como otra metodología que se llama cuenta satélite, algo así, una metodología que te dice cuánto realmente impacta en el producto bruto geográfico, en el PBI, porque a nosotros nos da que solamente, esa letra pesa un 3%, o sea, poco. Y los destinos, y en ese, y los destinos también, ¿se estudian cuáles son? No, 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 porque el PBI lo que te hace es un agregado de todos, no más. General. O sea, podés hacer, pero necesitas muchas bases de datos, y muchísimas bases de datos que estás analizando, y si querés analizar, no sé, el sector de la parte allá del río Santa Lucía, o allá arriba en el norte, necesitas todas bases de datos específicas de eso, y por ahí se empieza a comunicar. Como para determinar cuáles son los puntos, los destinos, digamos. No, 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 se puede. Por lo menos así, se puede, pero es descomplicada la base de datos, no es conseguirla. Con esto que nosotros hicimos, ya no, la verdad que un montón. Un avance, gran. Muchísimo, porque estamos hablando que hasta el empresario puede llegar a ver. Hay un dato que siempre lo digo que me gusta. O sea, sí. Que es, nosotros lo habíamos aplicado el año pasado al Producto Bruto Geográfico, que es del 2004 al 2022, ¿no? Hicimos toda la serie. Y bueno, ahí la provincia crece en ese periodo, el 2004 al 2022, un 106%, o sea, crece 4% anual, que es un montón también, o sea, bastante bien. Pero la parte de civicultura, por ejemplo, cuando empezás a meterte, creció 400%. Que civicultura es la parte primaria del pino, de eucalipto, de la forestación. Y la industria crece en ese periodo también un 90%, muy cerca de la provincia. Entonces, fíjate el gap que tenés ahí, o sea, la oportunidad de la parte foresto, porque el sector industrial creció cuatro veces, pero la industria no crece, creció más o menos similar a la provincia. Entonces hay oportunidad ahí, que es lo que se ve, ¿no? Por eso también hay empresas grandes y empieza a crecer mucho la parte del agro. Claro, porque además, corriente se ha transformado en la provincia de mayor producción forestal. Es forestal la mayor y está creciendo mucho la parte foresto-industria. Por eso, entonces tenemos que ver qué hacemos con la materia prima. Y hay que hacer más, eso es lo que se ha apuntado, ¿no? Ahora vino a Cotimber, que es gigante, creo que es uno de los cerraderos más grandes de Sudamérica. No sé cuánto están empleando y ahora se está exportando. Ahora estamos por publicar un dato de exportación. Por ejemplo, hace siete meses que corriente viene positivo en tema de exportación por las aduanas de corrientes. Y eso también impacta lo que el gobernador activó acá en el puerto de corriente, ¿no? Y también la obra que se está haciendo en el puerto de Dituzengó. Bueno, eso va a ayudar un montón, porque esa parte de foresto, como te digo, antes, por ejemplo, en el 2004 tenía mucho peso el tabaco, por ejemplo. ¿No es cierto? Cuando analizamos base de datos en el 2004, el tabaco tenía peso. Goya, por ejemplo. Yo soy gollano y, no sé, en 1980, que escucho por ahí la historia, Goya era una potencia a nivel industrial, ¿no? El tabaco lamentablemente fue desapareciendo y ahora toda la parte de foresto tiene muchísima oportunidad y está creciendo. Entonces, con estos indicadores vas observando, ¿no? Cómo va evolucionando y las oportunidades que va habiendo, que también se está observando porque vienen inversiones y van a venir más inversiones. Esto va a hacer que explote y te da trabajo, le da trabajo a las personas. Y ahí hay que trabajar porque el tema del transporte encarece muchísimo la actividad. Entonces, por eso es necesario, en una ubicación estratégica, el puerto de Ituzangó. Entonces, ya se tienen que ver otras políticas para fortalecerlas, como es transporte, caminos también, rutas. Y esto es lo que sirve. Todo dato, toda estadística, obviamente que toda es una información valiosísima porque muestra las debilidades y fortalezas. Sí, eso. Por ejemplo, ahora están saliendo los datos del censo, que, por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que son, hacia nivel general, son la pobreza estructural. Sería, por ahí, si un chico no va, de logarnos al colegio, o sea, hay hacinamiento. Y cuando ves el mapa de la Argentina, la verdad te pones triste porque todo el norte está, o sea, hay un consultor que lo publicó y se ve todo rojo. Todo el norte. Todo el norte de la Argentina. Y abajo empieza a ser azul y en el Patagonia un poco menos azul, pero toda la parte roja está en la parte del norte. Entonces, hay mucho todavía para hacer acá y ahí está la discrepancia que hay con el norte del país. Y si no tenés datos, se ve, ¿no? Igual uno anda y se puede llegar a ver con la diferencia de otros lugares, como Cava, por ejemplo, que funciona todo, que es hermoso. No sé, yo cuento una anécdota, pero cuando estábamos haciendo el censo, los del INDEC querían hacer todo digital el censo. O sea, nosotros tenemos, o sea, en el norte, para que te den una idea, no sé, la penetración en la nación a nivel nacional, según ENACOM, es un 80%. Y cuando venía al norte, es un 50%. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a hacer un censo de capacitación digital si por ahí te vas al centro de las provincias y no hay internet? Entonces, bueno, ahí también es importante lo que creó Telco, Gustavo, que ahora recién se empiezan a ver esos indicadores cómo estamos mejorando en penetración de internet, ¿no? Cuando comparás con Nación, estamos como creciendo más a nivel interanual o intermensual que la nación. Pero si no estaba Telco, ¿cómo va a ir, no sé, una fibra óptica al centro de liderazgo? Claro, Telco, que es una sociedad con participación mayoritaria del Estado en comunicación, precisamente. Que en eso, Corrientes, estaba muy postergada en relación a las provincias vecinas, como, digo, en generar una empresa de estas características, ¿no? Sí, no lo tenía, Corrientes, porque en Misiones está Marandú, en Chaco está Ecom y en Formosa está Repsa. Entonces, bueno, Corrientes lo no tenía y Gustavo... Creo que fue el primer proyecto de ley que envió, ni bien asumido como gobernador, que envió a la legislatura correntina para generar este tipo de empresas con participación mayoritaria del Estado, porque eso creo que también, si mal no recuerdo, cuando se hizo una reunión en la provincia de Misiones, en Bernardo de Irigoyen, donde participaron, Corrientes no podía entrar, creo que en la red Capricornio, que es el nombre, de conectividad, porque no tenía su empresa, precisamente. No, no, y aparte también hay una empresa, la empresa nacional se llama Arsat, y Arsat, la verdad, que hizo tiro fibra óptica por todas las provincias vecinas, bueno, también por cuestiones políticas, y acá solamente pasó por Ruta 12 y se fue para Misiones, ¿no? Hizo un salto así, y no se metió más. Entonces era necesario armar una empresa de telecomunicaciones, porque ahora Internet, más allá de que están los videojuegos, bueno, que están, bueno, las redes sociales, que la verdad que también es otra columna para armar, pero el conocimiento está ahí, y nosotros, o sea, yo estoy haciendo, no sé, un posgrado por Internet, hay tanta información que si un chico no tiene Internet contra alguien que tenga Internet, y la verdad que va a haber una diferencia. Sí, se ha visto en la pandemia, ¿no? La dificultad descubrieron justamente por la falta de accesibilidad a la conectividad. ¿Cómo estamos en educación, transporte, turismo? Creo que ustedes también ya relevaron datos sobre esos rubros. En transporte nosotros hacemos una encuesta acá y te mide cómo, en qué van los trabajadores, por ejemplo, y ahí lo que nos sale siempre que publicamos es que lo que más usan los trabajadores es la moto, porque, o sea, el 38% de los trabajadores van en moto al trabajo. Después viene el colectivo con un 20 y siempre se mantiene 20, 20, 29 puntos, pero el colectivo también lo que tiene es que es el medio de transporte que más tiempo tardan en llegar a destino. O sea, más un 50. ¿Está medido eso? Sí, lo medimos. Vamos a los hogares a medir y lo publicamos, está público. Después, obviamente, que tenés también los alumnos universitarios lo utilizan mucho. Estamos hablando de los trabajadores, ¿no? La masa laboral. Sí. Pero después tenés los universitarios, de cada dos uno lo usa. O sea, que ahí sí tenés una masa que utiliza el transporte. Pero, bueno, el tema del transporte ahí es el tiempo, ¿no? O sea, por ahí el Corrientes, o Goya también, Goya utilizan muchísimo. Goya nos da como un 50, 60% moto. Bueno, y resistencia una... ¿Más que capital? Sí, porque llega una ciudad más chica y como que cierra para usar la moto. O sea, cierra. No sé si... También no sé si... ¿Y estadísticas de siniestros diarios yo relaciono, por ejemplo, con eso? Eso no, no lo tenemos. Lo tiene la municipalidad. Es más, justamente una de las... Ahora estamos con una competencia de datos. Hoy están publicados. Hoy están por entregar los trabajos a los chicos y tenemos un portal de datos abierto nosotros, el Instituto por la Provincia de Corrientes y la municipalidad. Y vos sabés que ese dato que me está diciendo hay un dataset de la municipalidad que dice siniestro viales y está interesante. O sea, la otra vez le estaba mostrando a los alumnos. Uno de las munis de la municipalidad le estaba mostrando y estaba todo el siniestro viales. ¿Dónde fue? Tenía toda la geolocalización. Si fue una moto. La verdad que estaba bueno. Capaz que... Los horarios. Sí, capaz que uno de los chicos, uno de los grupos agarra ese... Toma ese... Perdón, agarrar, no me gusta. Pero toma ese dataset y empieza a cruzar datos y empieza a mostrar algo interesante, ¿no? Eso también es lo bueno de empezar a publicar datos abiertos, que más allá de los análisis que nosotros hacemos, que también tenemos recursos limitados, ahora abrimos para que cualquier persona pueda hacer un análisis. Porque, sí, tenemos tanto porcentaje de trabajadores que se movilizan en motos. Relaciono esto porque nuestra actividad periodística, sobre todo los lunes, tenemos a nuestros compañeros que trabajan como móviles de exteriores que van a entrevistarlo al director del hospital escuela para saber, bueno, cómo trabajaron en la parte de emergencias, cuántos ingresos tuvieron producto de siniestros viales y nosotros también todos los días estamos lamentablemente comunicando siniestros viales y algunos con consecuencias fatales. Entonces, si hay tanta movilidad en ciclomotores... Sí, estas ciudades en NEA tienen muchas motocicletas. Cuando miramos el patentamiento de motos que libera la Dirección Nacional de Registro del Automotor, Chaco no duplica, por ejemplo, por mes. Te vas a Chaco también y ves una cantidad... Son como que ciudades... Acuérdate, estamos en el norte, también estamos como... Estuvimos viendo que siempre los indicadores nuestros son un poco más bajos que las medias nacionales en casi todos. Y bueno, uno busca también abaratar costos, ¿no? Y la moto por ahí es un medio que la sociedad lo elige con su consecuencia, ¿no? ¿Y salidas laborales puestos de trabajo? ¿En el NEA? Sí. Nosotros, bueno, siempre está también la tasa de actividad de corrientes están arriba, no, unos puntitos abajo de lo que es la nación, pero dos o tres puntos. Misiones por ahí también similar a nosotros, pero bueno, Formosa, por ejemplo, que siempre lo digo, porque por ahí los periodistas también o la gente toma la desocupación, por ejemplo. Como que el dato, mira, dos puntos de desocupación. Sí, pero tu tasa de actividad, cuando la nación es 50 en Formosa es 32, la tasa de actividad es las personas que quieran trabajar y que están trabajando. O sea, si vos tenés 30%, tenés 20 puntos menos a las personas y a las personas les interesa trabajar o no está trabajando. Y se mide también qué tipo de trabajo, digo, si es trabajo registrado, ocasional. Sí, también las encuestas, ahí tenés las encuestas, la parte de informalidad solamente con encuestas, pero después tenemos las bases de datos nacionales de registro privado y ahí nosotros estábamos muy bien. Es más, hicimos un análisis que esto también lo puede hacer cualquier persona que sabe en datos. Es una fuente que se llama SIPA que viene de la FIP de la 931, ¿no? Cuando está registrado y tomamos la última década y corriente es la provincia que más creció en empleo privado. Creció un 11%, la nación creció un 3%, omisionó un 5%. Es más, también cuando analizamos empleo público y eso también está publicado, primero que publicamos, hacemos análisis también para saber cuántos somos empleados públicos y privados. Por ejemplo, yo siempre cuando venía decía, bueno, Chaco, son más empleos privados. Cuando mirás la base, no, corriente tiene más empleo privado que Chaco, por ejemplo. O sea, no lo digo yo, lo dicen los datos, están publicados ahí en la nación. Ahora es Secretaría de Desarrollo Capital, creo que lo bajaron antes del Ministerio de Desarrollo Productivo de la nación. Y hay también un cotejo a partir de cuándo vamos creciendo en la provincia de Corrientes. Ahora Corrientes, el último dato de SIPA, es la única provincia que creció intermensualmente porque todos estamos cayendo. Sí, tiene que ver también con la instalación de industrias, digo. La industria tiene un peso grande dentro del empleo. De generación de puestos de trabajo. Pero también sabes que todas las provincias por ahí vecinas están cayendo por la obra pública nacional también. Por ejemplo, Formosa cae 19 puntos. Por eso te preguntaba el tema de la construcción, bueno, de la obra pública mejor dicho, no la construcción. Formosa el año pasado me acuerdo que festejaba sus puntos de, por eso también dije que el año pasado era otra Argentina y ahora por ejemplo la provincia de Formosa cae 19 puntos. 19 puntos contra la nación que está a 2 y nosotros venimos 4 y Mision está cayendo 5 y Formosa y Chaco 8. O sea que a corriente como que se mantiene, está estable y ahí también se ve el tema de eso que no había tanta obra pública nacional, ¿no? Si bien la provincia tiene obra pública pero el grueso por ahí que ponen en otras provincias es muy grande y eso movió ahora los indicadores. Se nota eso, ¿no? Y no se puede competir contra la obra pública nacional por una cuestión presupuestaria. Claro, ni hablar ni hablar la obra pública nacional debe ser otro presupuesto, ¿no? Y ahí te maneja mucho más. ¿Y en el tema educativo, Francisco? Esos indicadores lo maneja todo lo que es educación. Nosotros ahora publicamos un informe de, por ejemplo, de... Y trabajan también en forma integrada con las distintas áreas de gobierno, los distintos ministerios. Es muy grande todo porque no está mal cada ministerio tiene que tener su... Así como tiene su equipo de software, también tiene su área de estadística porque si no nos damos abasto y nada. ¿Y se están conformando de equipo o ya están conformados? Educación tiene un buen equipo estadístico, sí, tiene muy bueno y depende también de unos... Bueno, el ingeniero en Sina, para que la ministra le interesa mucho. Nosotros siempre le pasamos informes porque nosotros hacemos estadísticas en los hogares y ahí vemos, por ejemplo, por qué hay abandono. Me acuerdo que no sé cuando llegamos hacíamos análisis que la mujer por ahí tenía más abandono en el tema de embarazo, por ejemplo, y el hombre no. O sea, el hombre no terminaba por esas cosas, no porque quedaba embarazado, pero era papá y no terminaba, ¿no? Y también cruzamos datos con pobreza, por ejemplo, con educación y ahí se ve, que esto siempre lo digo cuando hay clases o charlas, que cuando un trabajador de secundaria, que recibió solamente secundaria, gana la mitad desde un universitario. O sea, cuanto más estudias, más dinero ganas y menos probabilidad de caer en la pobreza. Entonces, por eso la importancia de terminar los estudios al menos secundaria y ahora para el mundo, ni hablar, o sea, ya ni nosotros universitarios tenemos ya posgrado. Esa es la importancia de las escuelas públicas, por ejemplo, ahí se ve la importancia porque el 90% de los chicos más en el interior van a escuelas públicas y si no terminás la secundaria y la primaria estás cayendo muy probable en la pobreza de la indigencia. Ni hablar de las zonas rurales que las tenemos. No, no hay manera, eso se hace cargo todo el gobierno en la provincia, el Estado con las escuelas públicas y en el interior acá en nuestra provincia no hay escuelas privadas. Ahí está la importancia del Estado, en épocas en que se trata de matar al Estado prácticamente y se dice que el Estado no sirve para nada. Sí, cuando hay, como todo, cuando hay mucho Estado ya capaz te volvió como Cuba que ahora creo que estaban apagando las luces de las industrias de la energía porque no tenían energía pero ya si también está el sector privado ya manejando todo hay varios intereses entonces tiene que haber donde es necesario el privado tiene que estar el privado y donde es necesario el Estado tiene que estar, por ejemplo, lo que dijimos, internet, escuelas públicas en lugares acá en el interior. No sé, por ahí se ve mucho allá de Buenos Aires nomás y de Buenos Aires parece todo lindo, ¿no? El transporte funciona bien a nivel europeo o internet funciona todo perfecto. volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Entonces, con esta herramienta que significa el Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos se brindan informes a Nación, o sea, se suministran datos de la provincia a Nación cuando Nación publica los datos estadísticos. Por un lado, sí, todos formamos convenios. De corrientes. Sí, obvio. O sea, son encuestadores correntinos que trabajan con nosotros, con el Instituto de Estadística. Conveniamos, en ese caso, con Nación. Pero después tenemos nuestros propios indicadores que también tenemos nuestros propios encuestadores que son operativos financiados por la provincia. Por ejemplo, tenemos encuestas sociodemográficas que miden también todo el tema de empleo que miden el transporte, la educación, la salud. Bueno, miden todo pero propio nuestro. Y eso, por ejemplo, lo tenemos en el 2019 que también fue el primer operativo, un operativo gigante que armamos y lo tiene Córdoba, Corrientes, Cava, Neuquén y Mendoza en una parte. Mendoza hace el primer semestre y nosotros lo hacemos todo el año. Igual que Córdoba y Cava. O sea, pocas provincias hacen eso. Fue una decisión de Gustavo armar una encuesta y es mucho laburo y trabajamos con la facultad, por ejemplo. Ellos nos arman toda la muestra. Ahí están los econometristas, ¿no? Que yo también medio que no entiendo mucho porque nunca tuve una econometría en la facultad. Yo soy licenciado en sistemas entonces hoy unimos todo, ¿no? Todos los economistas. Es un trabajo todo interdisciplinario. Ahora el mundo te lleva a eso. En red. ¿Cuál es la página? Ponemos en Google por ejemplo Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos de Corrientes y ahí ya salta. En Google lo que hago, es más, yo hasta abajo de eso pongo Estadística Corrientes, Estadística Espacio Corriente y la primera te sale. O sea, estamos indexados arriba. Y ahí tenemos que entrar nomás, empezar a buscar. Y ahí tenés la parte de publicación arriba donde están todos los informes publicados en PDF para que se lea. Después tenés un mapa de censo donde hay todos indicadores del censo 2022 y estamos cada vez todo el equipo sociodemográfico está trabajando en un censo full. Vamos a ir poniendo información de todo el censo. en las distintas ventanas o en los distintos vamos tildando y vamos haciendo enter y ya vamos accediendo. ¿Se necesita algún tipo de contraseña, código, algo para acceder? Estadísticas Públicas esto es todo público ingresadas a la página y empezadas. Directamente ya tenemos toda la información a la vista. Sí. Y es más, ahora lo que hicimos que te comenté liberamos datos abiertos. Hay una sección que dice datos abiertos. ¿Qué significa eso? Datos abiertos es cuando vos podés tomar los datos ya reutilizar. No está en PDF. O sea, no es un escrito en PDF que no lo podés tomar y procesar sino que alguien se baja y está todo como en Excel pongámosle para que la gente te ponga. Ah, bien. Y tomás todas las tablas, las columnas, te bajás todo un dataset, se llama un set de datos y lo haces lo que querés. Lo mandás a programación o jugás con Excel con la herramienta que querés y empezar a hacer tu propio análisis. Eso ahora lo liberamos la semana pasada por ejemplo y estamos haciendo lo que se llama transparencia ahí. Ahí estamos viendo en pantalla. Esa es la parte de datos abiertos. Sí, tenemos siete de esas datasets. Por ejemplo, liberamos todos los datos del Producto Bruto Geográfico y ahí por ejemplo hay preguntas que capaz me hiciste y no lo sé porque también hay mucha info. Mucha información. Entonces ahí te metes y tenés todo del turismo, de la construcción, de lo que quieras entrar a jugar y eso también va a hacer que a nosotros no lo tuve porque personas X pueden encontrar cuestiones que nos pueden llevar a solucionar o también para el privado para lo que sea una oportunidad o para la academia. datos periodísticos. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos y no solamente eso sino que estamos capacitando porque no es solamente liberar el dato. Es una parte de transparencia de datos dentro del gobierno. liberar el dato significa que está accesible para todos. Es muy difícil que la ciudadanía entre. Entonces lo que hacemos tenemos que buscar espacios y hay que crear espacios dentro del gobierno las empresas para que se usen esos datos y nosotros armamos una competencia de datos que hoy al último día tienen que publicar los datos el proyecto de los chicos. Es como que se tenga un auto de altísima gama y que la capacidad digamos que tenga ese vehículo se esté utilizando al mínimo algo así. Claro, es que lo está usando o no lo está usando entonces hay que crear espacios para usarlo y eso son una herramienta formidable la que se está generando y ahora bueno está ahí la información está hay que utilizarla incluso para nosotros periodísticamente también es una herramienta fundamental. Creo que en nuestra página también está la cumbre de datos que es un espacio que armamos con la municipalidad y el gobierno para capacitarnos en ciencia de datos e inteligencia artificial está la academia nos está ayudando ahí el sector privado y tenés cursos ahí entonces vos entras y le digas me interesa visualización de datos bueno tenés una hora y media para escucharle a una especialista de visualización de datos me interesa base de datos bueno tenés cuatro clases de base de datos que es el profesor jefe de cátedra de mi carrera de licenciatura en sistemas que firmamos convenio con ciencia exacta con la decana Viviana Godoy y tenés ahí un profe de alta calidad mostrándote base de datos o sea que ahí tenés también hasta para capacitarte estamos armando toda una academia dentro del gobierno a través del instituto de todo lo que sea ciencia de datos e inteligencia artificial con algún tipo de arancel en este caso no la idea es liberar y por eso también estamos tratando de ir al interior porque a los chicos también le interesa por favor la verdad que ahí estuvimos viendo estadísticas porque si no nosotros nos quejamos del centralismo porteño si bueno y estuve viendo también estadísticas y cometemos el mismo error también en la provincia nosotros estuvimos ahora en paso de los libres dando firme convenio en el instituto de formación de docente es más los chicos que están ahí que era de la carrera de ciencia de datos e inteligencia artificial trabajaron conmigo ya el año pasado en el instituto lo que hacemos es le mentoramos mentoramos se dice mentoreo entonces ellos presentan un trabajo y nosotros y yo pongo un profesional si van para el desarrollo programación pongo un ingeniero en sistema un licenciado y así y ahora estamos trabajando también con ellos nos presentaron cuatro proyectos muy buenos y se ve la evolución que tuvieron o sea muy buenos están los trabajos y bueno mañana el lunes hay una reunión con ellos y genial que salgan es decir que el instituto que el instituto vaya al resto de la provincia y necesitan de las localidades vengan sino que el instituto vaya salga estuvimos en Curuzú queremos ir a Ituzangó la cumbre de ATEL hablé con el intendente para llevarlo allá a Santo Tomé también así que bueno la idea es empezar a recorrer bueno Gustavo también nos pidió que hagamos que vayamos al interior y aparte lo que vi es que también los chicos necesitan porque bueno yo por ahí al estar también más contenido con las facultades como por ahí juntarme con empresarios como que también estoy en ese mi cerebro está como ahí todo el día viendo información y por ahí en el interior eso falta también motivar llevar esos cursos y motivar yo creo que la motivación es importante así que tratamos por lo menos dentro de nuestro granito de arena porque es gigante toda la parte y es una oportunidad muy grande para los jóvenes porque como te digo Globan el otro día estaba hablando lo que más piden ahora es toda la parte de ciencia de datos o sea que una oportunidad increíble que tenemos los que nos gusta la tecnología para hacer un trabajar de esto y aparte los salarios de la industria de los servicios basados están por arriba de cualquier otro lo que pasa es que todos le tenemos miedo por la matemática entonces ¿qué hacemos? caemos ¿en dónde? a estudiar que siempre yo hago así y la verdad no se necesita tanto abogados se necesita más la industria se van a enojar los abogados pero lo que estoy diciendo es algo verdad lo dice el mercado no lo digo yo es una salida laboral a ver se necesita abogados pero no o sea lo que el mercado necesita ahora pero que hay que generar justamente tenemos este tipo de mercado y hay que generar motivar como dijiste para que los chicos que salen del secundario bueno elijan esta posibilidad y además se le está dando un instrumento de capacitación de formación no son carreras tampoco tan largas y sobre todo para que hay mucha necesidad y con todo esto que se está generando a través de hay mucha necesidad digo de recurso humano y cada día es más con toda la tecnología y aparte puedes laborar de manera remota sí te pueden contratar incluso de una empresa por fuera de Argentina o por fuera de corrientes es una buena posibilidad de salida laboral y con buenos ingresos pero hay que estudiar hay que capacitarse todos le tenemos miedo a la matemática bueno yo lo tenía miedo cuando vine a estudiar y bueno estoy acá licenciado en sistema me costó pero la verdad que la matemática sirve mucho y te abre mucho la mente o sea por ahí había debates me acuerdo si es necesario la matemática y si la verdad que es muy necesario pero bueno es algo que te abre la cabeza te hace pensar de otra manera y después en esta especialidad se necesita sí entiendo también que los tiempos van cambiando y los jóvenes también por ahí una carrera de 5 años o 7 años son mucho tiempo entonces yo entiendo también que los decanos se están empezando a juntar a tratar de achicar las carreras a tratar de hacerlo híbrido es que todo todo se tiene que reacomodar a los tiempos ¿no? sí, sí entiendo que también es un desafío para todos absolutamente bueno Francisco hay muchísimo para hablar del instituto se te nota muy entusiasmado muy apasionado y no hay nada más lindo que poder trabajar en lo que a uno le gusta ¿no? sí la verdad que sí a uno le apasiona sí a mí bueno me gusta laburar también y me gusta todo lo que lo que estamos haciendo y aceptaste el desafío sí aparte de esta oportunidad también que dio el gobernador de crear el instituto estuvo bueno porque como que empezamos a dar más la visión de tecnología que por ahí es donde yo me siento bien cómodo también y sobre todo era en la parte de la academia también que me gusta la parte de la academia o sea era docente de dos cátedras de JTP jefe de trabajo práctico y encima era de seguridad informática o sea nada que es lo que hago ahora y de redes de datos que toda la parte de telecomunicaciones o sea que también entiendo la parte de todo lo que es telecomunicaciones de telco y esas cuestiones y entonces ahora también estoy empezando a armar esto ¿no? academias capacitaciones ahora por ejemplo tenemos una capacitación de hay 60 300 encriptos tuvimos en estadística básica y ¿del instituto o de la facultad? no abrimos 300 pero era ocupo hasta 70 personas y bueno tuvimos que dejar afuera seguramente vamos a hacer otro corte pero estuvo interesante porque el temario era muy simple y le sirve a cualquiera ¿no? y tuvimos mucha gente de empresas también de esos 70 20 vienen de empresas por ejemplo de distintos sectores porque te enseñan a usar Excel después Power BI una clase de estadística básica y todo sirve porque después te tenías que presentar a tu jefe un informe de estadística y bueno se van sumando y le fue interesante tuvimos buena repercusión esta es la primera vez que lo invitamos aquí al piso y lo entrevistamos me parece que no es la primera vez que lo entrevisto porque ya por el censo también pero para hablar específicamente del instituto es una herramienta formidable y con todo lo que usted sabe me parece que lo vamos a seguir invitando para dar publicidad además una herramienta formidable o sea que tenemos a disposición y la página está muy bien diseñada es de fácil acceso se entienden los datos es comprensible aún para los que no somos técnicos en la materia insisto para el periodismo es una valiosa herramienta porque nos están dando estadísticas datos y nada más que lo tenemos ahí al alcance de la mano saber utilizarlo totalmente por eso la capacitación es esencial en todos los aspectos hasta en finanzas en lo que sea ese es otro capítulo inteligencia artificial otro capítulo también bueno cuando quieras licenciado francisco bosco presidente del instituto provincial de estadística y ciencia de datos muchísimas gracias un placer gracias muchas gracias cortina musical tanda y al regreso continuamos con la agenda de dialogando de hoy y y y y y y y